El cineasta estadounidense Woody Allen aseveró que el multimillonario y aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, no es un político serio ni está capacitado para ser presidente de Estados Unidos. Allen, quien inauguró la 69ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, con su última película, Café Society, aseguró que Trump es más un hombre de negocios o una celebridad de la tele que un político serio. Allen confirmó que conoce personalmente a Trump porque hace años el aspirante presidencial tuvo una aparición en una de sus películas. El Festival de Cine de Cannes comenzó con el filme de Allen fuera de competencia y concluirá el domingo 22 de mayo con el anuncio de la película ganadora de la Palma de Oro y del resto del palmarés de premios. Notimex.